Fogones Lugar de la cocina donde se hace el fuego y se cocina Agujero que en la recámara tienen algunas armas de fuego para comunicar este a la carga Lugar de la caldera de una máquina de vapor donde se quema el combustible Fuego que se hace al aire libre para cocinar alimentos o calentarse y que suele reunir en su entorno a un grupo de gente Suscríbete y dale a like para más vídeos ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!